Nos encontramos con el técnico José Mauricio Larriera. Profesor, buenas noches. Buenas noches. La primera pregunta de Alfonso Irrazábal de Fútbol 1130 de Uruguay. Aparte del resultado, ¿qué fue lo que te dejó más contento hoy? ¿Y qué fue lo que más te preocupó? Bueno, evidentemente el resultado es excluyente, ¿no? Por lo menos en el sentimiento que me despierta. Y de lo que me dejó más contento es el aspecto grupal. Que los muchachos han estado muy bien, se han entrenado muy bien, hay buen ambiente. Y después desde el punto de vista futbolístico, iniciamos muy bien. Tuvimos que hacer alguna variante que fue una baja sensible en el equipo, que fue Facundo Torres. Nos cambia por características. Y después lo que me preocupó es que, sabiendo que Sporting Cristal es un equipo que maneja muy bien la pelota, que hace posiciones largas, que hay mucho intercambio de posiciones, nos fuimos tirando demasiado atrás y no cortamos la línea de pases interiores. O sea, no queremos que filtragan pases. Y empezaron a filtrar y es un bugo en equipo. No descubro nada con eso. Eso fue lo que me dejó más... Me disgustó un poquito, pero el esfuerzo que hizo el equipo, todos los muchachos desde el punto de vista físico y mental, fue impresionante. Y bueno, también nos permite encontrar o ir a buscarlo y encontrar ese tercer gol, que por lo menos deja un poquito mejor sabor de boca. Franco Trucelli, de Padre y Recano.com ¿Cuál fue tu sensación y la del equipo en el momento de la salida de Facundo Torres? La sensación de preocupación, porque Facundo no es un futbolista que pida el cambio. Por lo menos a mí, desde que estamos acá, me lo ha pedido creo que dos veces. Y bueno, como ya ha sido un tema de lesión, me preocupó. Después que estuvimos en el vestuario, ya dejó de preocuparme. Después los médicos ganan el parte médico. Y al equipo les cambia mucho, porque el compañero que entra normalmente tiene diferentes características. Entonces nos cambia un poquito la forma de jugar y se nos va a... Digamos que el plan que teníamos previsto sufre determinadas modificaciones, que cuesta, me cuesta al equipo colectivamente, borrer a Granar. Enrique de la Rosa, de ESPN. ¿Qué sensación tiene por la victoria contundente hoy? ¿Y a qué cree que se debe la superioridad de Peñarol? Bueno, la sensación, repito, muy buena. Creo que fuimos eficaces, contundentes. Generamos alguna situación más de gol contra el equipo que juega muy bien. Y yo creo que esto se debe a todo el trabajo que venimos haciendo desde hace tiempo en el club y que cada vez se va profundizando más. Y se debe a un grupo de muchachos que es muy bueno, que es versátil, que tienen ambición y hambre de gloria. Y bueno, tenemos que ir escalón por escalón, subiendo una escalera que nos hemos propuesto y vamos bien. Última pregunta, profesor, de Rodrigo López, de Radio Oriental de Uruguay. Hoy vimos un equipo que terminó muy cansado y con algunos sentidos. Para el partido del fin de semana, ante el Progreso, ¿la idea es preservar a algunos jugadores para la revancha del miércoles? Bueno, cuando se juega doble competencia de esta manera, evidentemente tenemos que esperar recuperaciones. Son dos días, tenemos un viaje por medio. El equipo sí terminó cansado. Yo creo que por el cansado mentalmente por defender demasiado tiempo en nuestro campo. Y ahora empezaremos a analizar, a partir de ahora, en el viaje, los juguitas con los que vamos a contar para el fin de semana. No hay lesiones importantes, salvo Facundo Torres, así que van a estar todos a la orden seguramente. Gracias.